... ...manifestar justamente aquí en la Puerta del Cielo para protestar contra despidos en el Igen San Juan. Sí, nos juntamos nuevamente contra los despidos que nos hicieron a Zárate y a mí y hay 18 telegramas más que fueron amenazados de nuestros compañeros. Nosotros hicimos el corte el 24 de mayo y el feriado 25 de mayo el señor Juan Carlos Ovejero se encargó de hablar telefónicamente a los compañeros y amedrantarlos, que el puesto de trabajo está para ellos pero que no nos acompañen a Zárate y a mí porque nosotros ya fuimos despedidos y que Medina ya ganó. Medina no ganó, nosotros fuimos al ministerio y nos dimos con que presentó un padrón adulterado de 303 afiliados de lo cual eso es todo complicidad del jefe de recursos humanos, Juan Carlos Ovejero. ¿Cómo van a proceder justamente en cuenta este padrón adulterado? Y bueno, como la vez pasada lo dije en una oportunidad ya se inició una denuncia judicial en la Fiscalía número 3 y bueno, hay que esperar que decreten o de lo contrario pasaremos al juzgado federal pero no nos vamos a quedar con que nos despidieron y vamos a hacer caer el proceso eleccionario trucho este que realizaron la maniobra el clan Ovejero y Medina. ¿Se han modificado algo el diálogo que mantienen justamente con estas personas? Siguen con la misma postura de no querer atendernos pero sí tienen tiempo para amedrantar a los compañeros como lo repetí anteriormente. ¿Van a continuar este tipo de medidas? Vamos a continuar este tipo de medidas y si es necesario vamos a ir a la Fiscalía a hacer una presión ahí como para que agilicen los trámites porque mañana está programado el inicio de la zafra y acá hay muchos compañeros que están en riesgo del trabajo y si nosotros permitimos esto para el año que viene ya van a... ya prácticamente el ingenio San Juan es una dictadura por encima de que, por ejemplo, el compañero Zárate hijo de desaparecido, nos despidieron. En su oportunidad, el padre en 1975 también era activista sindical, desapareció y ahora como desapareció, entre comillas, la dictadura ahora lo despiden al compañero Zárate. ¿En cuanto a estas irregularidades, justamente en el padrón van a pelear por el gremio? Vamos a seguir con la misma postura y vamos a pelear porque hay 53 personas ajenas al ingenio de lo cual los 8 son inexistentes, 2 jubilados y es todo una truchada totalmente y las personas dueñas de esos DNI son de otras provincias de Córdoba, de Chaco, de... la mayoría son de capital. Acá también tienen que involucrar... está involucrado mucho, se me hace el secretario gremial de la foto y el señor Hugo Ibarra porque todas las personas cargadas son vecinas de él, de Arcadia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!